Es que ya justamente se empezó con el pedido de turno justamente para presentar toda la documentación para obtener los beneficios tanto de luz como de agua. Pablo, ¿cómo le va? Jorge Pereira, buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo está? Bien, bien, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, quería que nos contara un poquito cómo está ya, porque había que pedir turno presencial justamente por el tema de, para presentar la documentación por el subsidio tanto de luz y agua. ¿Cuál es la actividad que están llevando hoy justamente en el ANSES? Bueno, respecto a esto, por supuesto que este subsidio ha traído muchas consultas, muchos beneficiarios que unidades spontaneas se han acercado para saber cómo va a ser la inscripción. Un poco nosotros en esto aclarar que hay dos métodos de inscripción. Uno es la página de Argentina, que es la que ya se encuentra habilitada para realizar la inscripción. Terminación 0 y 1 hasta el día de mañana, después 2 y 3. En este caso esto ya está funcionando, está habilitado. Quienes realicen el trámite de manera virtual por la página argentina y una vez que haya realizado, completado el formulario a través de la página argentina, no hace falta que vengan al ANSES porque hemos recibido muchos beneficiarios que por ahí hacían la inscripción o el subsidio de manera virtual y vienen al ANSES pensando que tienen que volver a reforzarlo. Ya una vez que se vengan por la página, queda ahí. Así que en esto nosotros lo que vamos a hacer es inscripciones presenciales a partir del día lunes 25 de julio. Tenemos otorgados los turnos del ANSES. La página nuestra habilitó los turnos a partir del día de hoy. El día lunes en adelante vamos a empezar a recibir nosotros presencialmente los beneficiarios para realizar esta inscripción a la segmentación. ¿Cuántos son los turnos más o menos que tienen previsto hacer por día? Seguramente toda la gente va a querer ir, que no pudo hacer la inscripción online, seguramente va a querer llegar hasta ahí, hasta las oficinas del ANSES. ¿Cuántos turnos más o menos tienen previstos? Nosotros más o menos entre todos los ANSES estamos disponiendo en la provincia de un turnado que no es tan grande, por eso si bien nosotros lo que estamos previendo es la posibilidad de poder ofertar un contraturno o seguramente los días sábados operativos de atención. Estamos solicitando primero que la inscripción presencial la dejemos para quienes les cueste más la virtualidad, solo seguimos con el turnado normal del ANSES, hoy sumado esta inscripción de subsidios, pero tenemos turnos otorgados en nuestra UDAI aproximadamente entre 150 y 200 personas por día, vamos a recibir solamente 40 turnos. Por supuesto que la atención del ANSES, todo lo que es jubilaciones, pensiones, de asignaciones, sigue normalmente, pero bueno, anexamos esta oferta para puntualmente el subsidio de energía. Bueno, hoy en la mañana hay mucha gente que ha asistido a TALANCES, Pablo? Sí, muchas consultas hemos tenido, no tenemos aún nuestros, vamos a tener recién habilitado el día lunes, la inscripción por los turnos de nuestra página, ya es grande la cantidad de gente que viene a consultar, nosotros estamos diciendo que la virtualidad es un lugar en donde pueden hacer la inscripción y por supuesto presencialmente nosotros vamos a reforzar todo lo que te dan que ver con la inscripción al subsidio. Únicamente con los turnos? No puedo ir, me voy a acercar por las dudas, a ver si tengo suerte para inscribirme, no. No, esto es únicamente con turnos que se otorga a través de la página de la ANSES y viene el día que la página le ha otorgado el turno a la oficina que corresponde. Bueno, y los otros trámites que se hacen en ANSES también están trabajando con la normalidad, Pablo? Sí, con la normalidad todos los turnos con este otorgado a través de la página, por supuesto que tenemos también habilitado todo lo que tiene que ver con consultas espontáneas, que eso está habilitado para quienes hagan consultas de manera espontánea, tenemos siempre algún caudal de gente que viene de manera espontánea y todo lo demás trámite, pero para realizar trámites del ANSES sí hay que tener el turno otorgado, alguna consulta espontánea la podemos evacuar en el momento. Bueno, entonces, a ver, lo que hay que aclarar también que es, por ejemplo, no tuvo suerte de inscribirse online, la fecha que es prevista justamente a nivel nacional, tienen tiempo, por lo menos 60 días para hacer los trámites. En esto nosotros no somos quienes deciden cuál va a ser los tiempos, por supuesto que esto lo digo a título personal y no quiero confundir, pero entiendo que por la masividad que tiene la política pública va a demandar que la inscripción o que los procesos que pensábamos al menos tiempo tengan que extenderse sí o sí debido a la cantidad o al volumen de personas que van a ser beneficiadas. Con esto no quiero decir que se relajen, para nada, porque no es mi responsabilidad decir esto, pero entiendo que por la cantidad de beneficiarios que van a ingresar al programa seguramente los tiempos se vayan a alargar y en función de eso que la gente pueda ingresar a solicitar el subsidio. Los sanjuaninos que ya tienen subsidio, más o menos, ¿en cuánto el porcentaje? ¿Cuántos son más o menos sin esta inscripción? ¿Están recibiendo ese beneficio ya? Sí, nosotros tenemos en realidad lo que es tarifa social, que estaba vinculado primero para jubilados y pensionados y en este caso también la inscripción a la garrafa social, que es muy bajo la cantidad de beneficiarios que tenemos en este momento respecto a estos beneficios. Esto, para reiterar y para no confundir, cuando la gente ingresa a la página de la ANSES va a haber el turno de tarifa social, pero no es el mismo turno que solicitud de subsidio. Están los dos habilitados, pero para esta puntualmente solicitud de subsidio es la que estamos hablando en este momento. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Pablo por el contacto y bueno, ya dejaste aclarado más o menos cómo se está trabajando y cuántos son los turnos que se van a hacer seguramente a partir de hoy, bueno, y varios días justamente teniendo en cuenta el tema del turno y terminación del documento. Sí, así es, ya empezamos con esto, nosotros a partir del día de lunes la inscripción va a ser presencial, habilitado ya lo que es la página de Argentina o por la página o por el aplicativo de Argentina, pueden realizar la inscripción de la virtual, quienes lo hagan por ese lugar ya no te va a hacer falta que vengan a la ANSES, que la ANSES va a ser otra opción presencial para quienes no puedan acceder a través de la virtualidad. Y fundamentalmente que tenga paciencia. Sí, sí, va a ser un periodo por supuesto en donde la cantidad de argentinos que van a inscribirse va a ser alta y eso por supuesto que satura la línea, demanda tiempo y bueno, en esto pedimos paciencia, pero vamos a intentar decidir por lo menos presencialmente nosotros de la ANSES a todos los que podamos y por supuesto que la página entiendo que empiece a funcionar mejor porque tuvo una demanda importante al principio y eso la saturó de entrada. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por el contacto, Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, Pablo Ruiz justamente de ANSES dándonos, explicándonos un poquito cuál es el trabajo que viene haciendo su gente, bueno, van a trabajar en todas las oficinas de ANSES para que esto vaya movilizándose mucho. Y bueno, y aquí hay gente que... Gracias.